Hola, buenas tardes. Cuando son las 6 y 17 minutos, tenemos un cielo gris bastante nublado, el viento soplando en ráfagas, alcanzando una velocidad de 21 millas por hora, la temperatura 75 grados. En las próximas horas esperamos una temperatura de 73 grados con 50% de probabilidad de lluvias. En horas de la madrugada, 67 grados de temperatura mínima con 30% de probabilidad de lluvias. Recuerden que esta noche es la tercera superluna de la temporada de verano, aproximadamente a las 9 y 38. Así que aprovecha de ver esta luna tan brillante. ¿Qué podemos esperar mañana martes en cuanto a las condiciones del tiempo? 77 grados de temperatura máxima muy agradable. Sin embargo, tengan en cuenta que desde el amanecer hasta la 1 de la madrugada tenemos probabilidad de lluvias, así que tenga su paraguas a la mano. ¿Cuándo se intensifica esta probabilidad de lluvia? Desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. El viento estará ligero. ¿Qué podemos esperar el resto de la semana? ¿Y continuará este cielo tan gris y esta nubosidad? Bueno, para el día miércoles esperamos que nuevamente esté brillando el astro rey con una temperatura de 80 grados. Sin embargo, la lluvia regresaría para el día jueves y se quedaría por lo menos hasta el sábado en la mañana. Aunque un poco prematuro para hablar del fin de semana, esperamos buenas condiciones, 70 a 75 grados, tanto sábado como domingo. Ya lo saben, mañana tenga su paraguas a la mano.